Abre los anhelinos En tu pañuelo te llevarás Tendida mi alma en la soledad Será más fácil sabiendo que A tu regreso allí estaré Será más fácil sabiendo que Allí estaré Y junto al río reviviré Lo que sentimos de aquella vez Recordándome en tu piel Y en ese beso que te robé Recordándome en tu piel Que te robé Cuando la brilla y canta Brillante, ausente, rayo de luz En mi guitarra te llamaré Lo que yo soy Lo que te doy Está en mis ojos Y está en mi voz Lo que yo soy Lo que te doy Es para vos Es tan difícil Vivir así Es tan muy viejo Dejo de ser ti Ya no te importa Ya no te importa No sé qué vendrá, te quedará Buena vida, canta, sueñe libre como vos Imagina que el viento se enamoró Arranqué una primavera, por eso Que abres entre mis manos, como mi amor Por eso te aconchó el tronco de mi canción